hoy una nueva sesión de los cazaventuras nos hemos venido a un entorno como veis de montaña en rioja y estamos acompañados por josemiguel e íñigo acércate a vagaballero todo bien la detracción bueno de este poquito viento que tenemos aquí que no hace demasiado la verdad no tenemos mucho viento como podemos comprobar no sopla demasiado y va a ser difícil que nos arrastre pero bueno intentaremos hacer algo porque tenemos un patín para que nos lleve o que es este no este de aquí eso es y esto en teoría que haces te montas aquí te montas encima y vas tirado de la tracción te lleva eso es que no es eso eso no vas a probar esto no es un patinete cualquiera de hace no como veis tiene las ruedas con goma neumática para absorber el impacto del suelo y es bastante más grande tiene también los agarres estos para las para los pies para que no se nos escape el patín cuando nos arrastre de la vela de cuatro metros y medio luego esta cuéntanos esta que tenemos aquí en la acrobática mucho más pequeña y mucho más ligera y esta luego veremos cómo haces piruetas y haces puedes hacer mil virguerías con ella ya ya animáis si no pues sí a lío vamos a mostrar yo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.